Y vuelco en Panamericana, un muerto. Bueno, ahí tenemos las imágenes de cómo quedó este vehículo en medio de la Panamericana después de un choque y el vuelco que estamos viendo cómo quedó, Gastón. Sí, exactamente. Kilómetro 29 y medio de la autopista Panamericana, mano a provincia, dos carriles obstruidos. El choque de dos autos generó que uno de ellos volcara de esa manera y hay una persona fallecida. Ahora vamos a ampliar la información, pero estos son los primeros datos que tenemos. Repito, kilómetro 29 y medio, sentido a provincia, mano a pilar, ¿no? Un muerto, dos carriles obstruidos. Qué bárbaro, ¿eh? Porque estamos hablando otra vez de este accidente que deja como corolario una víctima fatal. Este auto que después de chocar volcó y estamos hablando y lamentablemente de un muerto. Atención, el tránsito de quienes van por Panamericana. Sí, dos carriles obstruidos, va a estar complicado temprano, ahora arranca mucha gente a trabajar, mano hacia provincia y bueno, este desenlace fatal, una persona que perdió la vida. Y además tenemos que hablar de que como hay una persona fallecida, la remoción del vehículo va a demorar porque tiene que intervenir el fiscal, va a haber policía y demás. Me atrevo a decir hasta el mediodía quizás. Posiblemente. Gracias, Gastón.